China es el país del arte milenario y una de las civilizaciones más antiguas. La señora Dan Mei-jen trabajó durante más de 30 años en la Compañía Nacional de Cuerdas de Chino, mejorando sus habilidades y adquiriendo una enorme experiencia. Pero ella tenía un sueño. Quería crear las mejores cuerdas para los mejores intérpretes y en 1992 fundó su propia empresa. Su sueño es ahora una realidad. Su antiguo sueño es Fortune Strings. En Fortune Strings invertimos el conocimiento de nuestros excelentes equipos internacionales de investigación y desarrollo, diseño y marketing en crear productos innovadores que satisfagan las necesidades de todos los músicos. Fortune Strings es la suma de todas las personas involucradas en nuestro proyecto. Personas que comparten el mismo objetivo. Crear y fabricar cada día mejores cuerdas y estuches de violín. La historia de Fortune Strings es un compendio de herencia, tecnología y esperanza. Cada uno de nosotros complementa sus fortalezas individuales con las habilidades de los otros, creando un verdadero sentido de unidad, entusiasmo y responsabilidad. Fortune Strings. Improving Tradition.